La detención del luchador José Jairzinho Soria Reina, mejor conocido como Shocker, la noche del sábado en esta ciudad por atacar a unos automovilistas en la avenida central, presuntamente bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, incurrió en violaciones al debido proceso por parte de la policía y personal del Centro de Reclusión por Faltas Administrativas a módulo La Popular, ya que exhibieron fotografías del detenido, desnudo, ensangrentado y esposado, así lo explica el abogado Jorge Sánchez. El difundir este tipo de votos, como en ese caso, o muchos más donde se evidencia a los probables responsables de la comisión de un ilícito, pues violaría sus garantías individuales, sus derechos fundamentales, porque aún no está demostrado por una sentencia definitiva que sean ellos los responsables de un delito. Si bien toda alteración del orden público amerita la intervención de la policía, el uso de la fuerza no justificado y la exhibición de un detenido de forma humillante no constituyen parte del protocolo de atención a estos casos. No obstante, la policía de Tuxtla Gutiérrez se excedió, no solo fotografió al detenido que por ser una figura pública puede ser sujeto de un escarnio mayor, sino que también filtró estas imágenes para que fueran difundidas en redes sociales. Tampoco es la primera vez que se señala al Centro de Reclusión por Faltas Administrativas, mejor conocido como La Popular, como un lugar de robo que está perfectamente coordinado, en donde a los detenidos les desaparecen la cartera, el dinero, el teléfono celular y cualquier objeto de valor que lleven consigo mientras son conducidos a este lugar por policías municipales. Pues lo que se evidencia aquí es lo que siempre ha dicho su servidor como presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los abusos del poder de la policía municipal a cargo de su arma, así como del presidente municipal, que no se tientan la mano para abusar de su poder contra las y los chapanecos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.